Este 17 de noviembre continúan en el Polieportivo de Sainzidro de El General los domingos sin humo de tabaco, con entretenimiento para toda la familia. Arrancan a las 9 de la mañana con Zumba y en esta ocasión será inclusiva, así que llaman a toda la población a participar. Posteriormente se realizarán actividades inclusivas también. A las 11 de la mañana habrá mimos, acrobacias, actos de magia y más. Luego a las 11 y 45 minutos de la mañana el grupo folclórico Alma General Leña se presentará y después le corresponde al grupo Rica Roots. Para los amantes del baile, a la 1 de la tarde habrá música popular. Durante todo el día habrá inflables, canopis, juegos tradicionales y más. La actividad es organizada con recursos del Ministerio de Salud y coordinada por la Municipalidad de Pérez Celedón. Todo es gratuito, solo tiene que llegar y disfrutar de lo programado.